Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, en ACM Canal 54. Pues el tema Cabeza de Vaca está calientito porque ahora hace retenes, ahora trata de ejecutar órdenes de aprehensión que no, pues tampoco son nuevas, ¿eh? Pero este asunto de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, está en su fase terminal. No creo que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le ocurra verdaderamente hacer algo fuera de lo normal. Es cierto que Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente, que es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les ha prometido que puede hacer algo, no puede hacer nada. ¿Está calificada? Bueno, esa calificación ya está hecha, la calificación de la elección en Tamaulipas, y está calificada por la sociedad de Tamaulipas. Bueno, ahí el propio Américo Villarreal habría comentado que en algunas horas le podrían generar una orden de aprehensión. ¿Por qué? Ah, bueno, es que a unos días del cambio de poderes en el estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha señalado, ha señalado que no hay información de la, en este caso, ni de justicia, pero tampoco de lo que es en finanzas, tampoco hay información de lo que es la contraloría, la contraloría interna del estado de Tamaulipas. Es decir, han estado retardando la entrega-recepción. ¿A qué le gusta? Estamos a 24. 24, 25, esto termina el día 30. Seis días y contando. ¿Qué es lo último que ha hecho Cabeza de Vaca? Movilizar a un grupo especial de policías estatales, los GOPES, para molestar a la gente. Pero es lo último. ¿Se puede llamar que son los últimos pataleos de Cabeza de Vaca? Sí. El equipo de transición de Américo Villarreal, gobernador electo por Morena, cierto, allá en Tamaulipas, está listo para asumir el control como se lo entreguen. ¿Por qué como se lo entreguen? Ah, bueno, es que no hubo un proceso limpio de entrega-recepción. Y en ese contexto, pues, se han dado cualquier cantidad de situaciones irregulares, hasta la amenaza de una orden de aprehensión en contra del gobernador electo. De ese tamaño, está la desesperación del grupo calderonista que ha perdido de todas, todas. Bueno, yo lo he dicho siempre, si alguien no logra ganar en las urnas, es muy difícil que lo gane en la mesa. Esta elección está ganada por el doctor Américo Villarreal. Fue candidato de Morena, partió en trabajo, partió verde, y bueno, es ahora el gobernador electo. ¿Qué es lo que ha hecho el señor este, Cabeza de Vaca, gobernador todavía constitucional del estado de Tamaulipas, junto con el fiscal Barrios Mojica, provocaron caos, realizaron bloqueos en Tamaulipas, según reportó Marta Olivia López del portal, ¿cómo se llama su portal?, en un 2x3 Tamaulipas. Pero no es todo. En ese contexto, el gobernador desesperado por tratar de contener algo, algo del poder que ya no tiene, también se ha ido en contra del gobernador Américo Villarreal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiere tumbar el triunfo en Tamaulipas. En la pasada elección, Américo Villarreal de Morena obtuvo 710.952 votos y venció a César Berásti y a Hostos, a quien le llaman el truco. Ahora bien, ¿puede el tribunal hacer esto? Pues no creo. La diferencia es muy marcada. No hay motivos para una elección extraordinaria. No hay elementos suficientes. Ni el Tribunal Local, ni el Tribunal Federal de Tamaulipas hicieron caso a las quejas que presentó Cabeza de Vaca. Muy desesperado. Sí, puede estar muy desesperado, pero eso no es suficiente para tumbar una elección. Ahora, que el presidente del Tribunal Electoral quiera hacer de las suyas, pues eso ya me parece verdaderamente una acción desesperada. El tribunal buscaría revertir el triunfo del gobernador electo Américo Villarreal Anaya para favorecer al PAN. Pues faltan 8 días, no, ya faltan 6. No ha validado su triunfo en la elección del pasado 5 de junio. El equipo jurídico del mandatario electo señaló al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por obstaculizar y retardar la sentencia por estar en complicidad con el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y su asesor Roberto Gil Suárez. Esto ha sido, pero, cosa de todos los días. No pueden, ¿eh? Los abogados Tania Contreras López y Eduardo Gobea Orozco en representación de Villarreal Anaya afirmaron que el tribunal hace todo lo posible para fallar en forma del candidato al vía azul perdedor César Verástigui Ostos quien, por cierto, se ha visto involucrado en hechos no muy claros. Por su parte, el gobernador de Tamaulipas oculta percepciones del gobernador Cabeza de Vaca que es lo que ocultan de acuerdo a la revista Contralínea. La nota es de Sosimo Camacho Cada mes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibe una remuneración bruta por 183 mil 120 pesos el monto solo por sueldo mensual y gratificación sin embargo, el gobernador saliente de Tamaulipas ha ocultado sistemáticamente sus percepciones reales pues en violación a la normativa nada informa de sus primas vacacionales aguinaldo y demás prestaciones ¿Cuánto sería el total? No tenemos una idea porque el portal de transparencia de Tamaulipas ni el Instituto de Transparencia ha accesado el informe es decir, se ha ocultado todo y no es nuevo él presume un sueldo de 147 mil 748 183 mil 120 pesos pero sin contar vacaciones gratificaciones de año del aguinaldo compensaciones bueno, este tiene también como los ministros hasta Día del Niño, Día de la Niña Día del Padre, Día de la Madre 329 mil esto es lo que han dicho ejerce en este año un monto de 136 millones 329 mil 871.78 pesos no, bueno le decía de de en un 2x3 de Tamaulipas que dio a conocer este tipo de de acciones que hicieron los GOPEs el grupo especial de del gobernador que estuvieron mantuvieron pues y han hecho este tipo de acciones que usted debe conocer ¿por qué? bueno porque es algo de lo que ya desesperados tratan de hacer y de culpar a otros cheque usted a ver si el audio está bueno ya lo hay en el kilómetro 6, 8, 6, 9 o algo así y no hay no hay vialidad tienen cerrado pero están culpando a la columna ¿qué nos dices? ¿qué le dice a la gente, profe? que es completamente mentira vamos pues que no hay mucha información respecto a esto porque fueron el grupo especial de Cabeza de Vaca ahora mejora el sonido escucha usted la gente de Cabeza de Vaca esos criminales que aquí andan vuelta y vuelta y que la única situación que quieren hacer es volver a sembrar el caos y la desesperación entre la gente de los pueblos unidos de la columna general Pedro José Méndez nosotros aquí estamos haciendo resistencia nosotros aquí estamos salvaguardando lo que es la seguridad como unidad de pueblo que tenemos y es mentira por ahí están saliendo en las redes que estamos armados nosotros no estamos armados ninguna de las personas que estamos aquí a la entrada de nuestro pueblo esperando ¿por qué esperando? porque desde en la tarde ellos se han estado reuniendo en Liverpool en Barretal y ahorita están de San Pancho para acá para tratar de entrar ¿qué es lo que van a hacer? a tratar de levantar gente de ejecutar órdenes de aprehensión malas vidas que ellos hicieron de una manera arbitraria con la gente bien asida de estos pueblos esta es la realidad nosotros aquí en primer lugar no tenemos armas somos gente del pueblo en segundo lugar las realidades no están estampadas están pasando en espacio por el retén tan grande que tienen ellos ahí de San Pancho en esa parte de ahí de San Pancho y Santa Cruz y un poquito más para acá nosotros vamos aquí que la vía no hay circulación de vehículos por el bloqueo que ellos tienen bueno lo que usted observa es un bloqueo que hicieron los el grupo de operativos especiales se llaman GOPES y obedecen a las instrucciones directas de Francisco García Cabeza de Vaca ahora bien ¿por qué mantiene esta actitud? es una actitud delicosa pero a la vez inconstitucional bueno son las últimas patadas de ahogado le reitero que si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no quiere calificar la elección de Tamaulipas y que está en sus manos porque es ¿cómo decir? es un procedimiento o sea el triunfo está dado no van a poder tumbar la elección se meterían en un problema muy serio porque no hay elementos suficientes el mismo tribunal lo dijo no hay no hay lugar todas las impugnaciones están revisadas calificadas lo único que falta es la calificación vamos la firma de se acabó esta es la elección en Tamaulipas bueno pues con esa pequeña un pequeño artilugio si es un artilugio es una mañita pues del Tribunal Electoral todavía mantienen ahí como que pues es que tiene que haber no no se puede negociar nada tiene que entregar el poder y después del día 30 de septiembre que es el último del mes entonces a encarar las situaciones que se presenten ¿por qué? porque tiene mire a saber el gobernador cabeza de vaca tiene una orden de aprehensión pendiente tres a saber tres una por delincuencia organizada otra por enriquecimiento ilícito una más que tiene por cohecho o sea está a ver ahí está ok tiene pues tres pero tiene cinco carpetas de investigación bien robustas bien fortalecidas es difícil que no se dé cuenta que tiene esa situación situación jurídica una situación judicial de la que lo salvó en su momento pues el tribunal perdón la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una petición que les hizo el entonces bueno el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que fue el que mantuvo no que termine su función como gobernador a los ministros quien pues los puede frenar los puede llamar a cuentas porque entonces hacen lo que les da su gana y ese es un gran problema para el país pues son los que mantienen la cabeza de vaca ellos le dicen cabecita de vaquita pues miren el desorden que trae y todo que porque el tribunal electoral del poder judicial de la federación el famoso trife ex trife ahora tribunal electoral pues no ha calificado la elección pueden tumbarla no creo y no creo por una sencilla razón no tienen elementos para hacer si hubiese algún evento alguna eventualidad alguna cuestión que pudiera servir a sus intereses créanme la utilizaría pero es muy poco probable porque es poco probable no hay de dónde llegar el propio tribunal ya emitió sentencia respecto a las inconformidades del truco Berástegui que era el candidato del PAN del mismo PRIAN RD ya está todo calificado ¿qué es lo que hacen? estas sí son prácticas dilatorias sí son prácticas dilatorias porque termina el día último eso sí y antes del día último el tribunal tendrá que calificar la elección como válida porque no puede meterse a decir ah fíjense que no nos dimos cuenta y por instrucciones del señor Calderón vamos a darle el triunfo a Cesar Berástegui pues ahí están los números de la elección y esos no se los come así como que hacía el pueblo el pueblo de Tamaulipas noble trabajador generoso pues ya están cansados de cabeza de vaca ahora les toca entregar el poder y eso es lo que no quieren entregar el poder es una cuestión constitucional no es un capricho de nadie que tenga órdenes en su contra por diferentes asuntos judiciales el gobernador Francisco García cabeza de vaca bueno ese ya es otro asunto y eso se tendrá que dirimir en la instancia correspondiente yo pensé que no valían ya las órdenes de aprehensión que tenía vigentes la Fiscalía General de la República pero de acuerdo a consultas con algunos conocedores del derecho dicen no están vigentes las órdenes de aprehensión que se generaron en contra de Francisco García cabeza de vaca actual gobernador de Tamaulipas están vigentes no las pueden tumbar hasta que no se desahoguen dicho lo anterior entonces es el miedo pero actúan de manera pues en contra de la sociedad vamos a esperar no bueno sí que los golpes que no hay información se acorta el tiempo y cabeza de vaca está próximo a preparar si no es que se va antes yo digo que se va pero vamos a esperar qué le parece amigas amigos están informadas informados yo regreso con más con más información en la época y si no es que se va Gracias.